Sexty Nike, los cojos más sexys de San Luis Potosí Capital, este sábado 7 de octubre en Círculo 33 Club, el cover de solo 40 pesos y la promoción de 4 chicas igual a una cubeta gratis, no te lo puedes perder en Círculo 33. Círculo 33 Club presenta el Escuadrón de la Muerte desde San Luis Potosí Capital, este sábado 7 de octubre, los primeros 30 boletos, pases dobles en 70 pesitos y el día del evento 50 pesos, venta de boletos en Círculo 33 Club, no te lo puedes perder. Sábado 7 de octubre ven a disfrutar de la gran presentación de la Decisión Vallenata y el Poder Vallenato, además DJ Lobo, en la Plaza de Toros, compra tus boletos ya. Sábado 7 de octubre, Plaza de Toros Matehuala, vive el concierto vallenato, llega el canario de América, Eric Escobar y la Decisión Vallenata, la Decisión Vallenata. Quiero tanto tus besos. Además, el Poder Vallenato, casi que es el vallenato, DJ Lobo. Este sábado 6 de octubre iniciará el cuarto Festival Internacional de Danza Patricia Aulestía y en las 8 de la noche en el Teatro Manuel José Otón se presentarán bailarines y danzantes originarios de Ecuador, así que ven a disfrutar de este maravilloso evento con tu familia. Este viernes 6 de octubre regresan las noches de reggaetón en Santa Clara. Ven y baila reggaetón como no lo has hecho desde hace tiempo. Además, las mejores promociones, no faltes. Y el sábado continúa la fiesta en Santa Clara. Ven a divertirte con tus amigos. Este sábado 7 de octubre, ven a bailar a Camellias, donde tendremos música de todos los géneros y el mejor ambiente. Además, las promociones de todos entran gratis hasta las 11. Las cubetas y torres de cerveza a 99 pesitos hasta las 11 pm. ¡Llégale temprano! La cartelera para este fin de semana en Cinemagic es Lego Ninjago, eso. Y los estrenos son Terror Profundo y Más Allá de la Montaña. Te esperamos en Cinemagic, donde la estrella eres tú. De una cirugía de emergencia en Baltimore, volaré donde sea necesario para llegar mañana temprano. ¿Puede ayudarme? Señor, tenemos el mismo problema. Se me ocurrió una idea. ¿Cuál es la prisa? Voy a casarme mañana. Oh, felicidades. No, no, no somos. No somos nada. ¿Y qué te trajo a Idaho? Un congreso médico. ¿Eres periodista? Eso explica las preguntas. Solo somos nosotros, tú y yo. Podemos estar tres semanas sin comer, tres días sin agua y tres horas sin refugio. Podríamos morir juntos y ni siquiera te conozco. No vamos a morir. No hoy. ¡Den! ¡Alex! ¡Alex! ¡Alex!